Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina. Para aquellos que no me conocen, yo soy Jamie y para quienes ya me conocen, nuevamente estamos en una partecita de la sala de mi casa. He querido hacer los últimos videos como que con este fondo porque siento que está un poquito más relajado en algunas ocasiones. Que en la cocina, pero como siempre les he mencionado, vamos a estar intercalando esos fondos. El día de hoy traigo una receta súper sencilla, especial para esta temporada porque hoy inicia la primavera y con ella obviamente el calor más intenso. Y es una receta súper refrescante, muy fácil de hacer, sobre todo que lleva ingredientes muy nutritivos y que su sabor te va a gustar mucho. Y para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Vamos a necesitar una pechuga de pollo ya cocida y deshebrada o desmenuzada, son aproximadamente una pechuga de 500 gramos. También una papa cortada en cubos y cocida, pero que no esté batida, que todo se sienta crujiente. También dos zanahorias cortadas en julianas, las cuales también ya deben de estar cocidas. De igual manera que no se te vayan a batir, que todas se sientan un poquito duritas, se puede decir. También una vara de apio finamente picada en cubitos muy pequeños. Un cuarto de cebolla morada finamente picada. También vamos a ocupar cuatro hojas de lechuga orejona, la cual vamos a cortar en tiritas pequeñas, obviamente ya lavado y desinfectado. Así como también cuatro hojas de espinacas, las cuales le vamos a quitar el tallito, lo que está en medio. Te van a partir en tiritas pequeñitas y también está lavada y desinfectada. Vamos a agregar también lo que es media lata de elote o lo equivalente a media taza de granos de elote. Estos son de lata. Para nuestro aderezo vamos a necesitar tres cucharadas de mayonesa, las cucharadas que utilizamos, la cucharada que utilizamos para comer, obviamente, que esté copeteada. Y también tres cucharadas de crema, crema ácida, media crema, como le llamen. Y una cucharada de mayonesa o bien aderezo para tortas, que se te venden en cualquier supermercado. Media cucharadita de ajo en polvo y obviamente sal y pimienta. Lo primero que vamos a hacer en un recipiente o bol, vamos a agregar la mayonesa, la crema y también la cucharada de mostaza o bien aderezo para tortas. En el supermercado te venden, así dice, aderezo para tortas y sándwich. Es en color naranjita como pudiste ver y ese le da un sabor súper rico. Si quieres este, le puedes agregar hasta dos cucharadas porque no tiene el sabor tan fuerte como la mostaza. Vamos a agregar también lo que es la media cucharadita de ajo en polvo, así como también sal y pimienta al gusto. Y vamos a empezar a mezclar. Yo lo hago con un batidor de globo pequeñito, mezclamos perfectamente bien. Pruebas, si sientes que le falta un poquito de sal, le agregas un poquito más de sal, vuelves a mezclar y reservamos un momento. Ya que tenemos en un bol amplio nuestra pechuga de pollo, vamos a agregarle el aderezo, vamos a mezclarla un poco y posteriormente vamos a agregar la zanahoria y también la papa. Que recuerda, no debe estar sobrecocida porque si no se nos va a batir. Tiene que estar toda como que crujiente, como que cuando las checas sientes todavía un poquito durita la zanahoria y la papa. Mezclamos un poco la zanahoria y la papa con el pollo y el aderezo. Agregamos ahora lo que es el apio, la cebolla y los granos de elote. Mezclamos muy bien con el resto de los ingredientes. Solo falta incorporar la lechuga y la selga. Esto lo hago al final para que la lechuga no se nos vaya a ser como que demasiado lisa, que le llaman, es decir, demasiado suave, que todavía se siente un poquito crujiente. La mezclamos perfectamente bien con el resto de los ingredientes y ya que lo tenemos, lo vamos a reservar un momentito. Para nuestra rosca vamos a utilizar un molde para gelatina, como este que yo tengo que tiene tapa arriba y abajo. El centro se despega sin problema. Y vamos a empezar a colocar en el fondo lo que es nuestra ensalada de pollo que hicimos. Y vamos a ir presionando, de modo que todos los ingredientes se vayan compactando en nuestro molde. Vamos a ir, como puedes observar, aplastando con la cuchara para que quede perfectamente bien compactado y se pueda formar la rosca. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que nuestro molde está hasta arriba completamente de la ensalada y ya se ve compactadito, simplemente ponemos la tapa a nuestro molde de gelatina y lo vamos a llevar a refrigerar durante dos horas. Esto es muy importante para que los ingredientes se compacten entre sí o se peen entre sí. Pasado ese tiempo, sacamos nuestro molde, quitamos la tapa y para desmoldar simplemente ponemos un plato, volteamos, movemos un poquito y vas a ver cómo va bajando obviamente nuestra rosca. Quitamos el molde y lo de en medio y ya tenemos nuestra rosca de ensalada de pollo perfectamente bien hecha y durita. En el centro le puedes poner arbolitos de brócoli como yo lo hice o puedes poner también lechuga y ahora sí ya está lista para disfrutar en compañía de nuestra familia. Y así es como queda nuestra rosca de ensalada de pollo, esta es diferente a la que les presenté aquí en el canal hace ya un tiempo y que por aquí te va a aparecer la sugerencia. Esta ensalada tiene un poquito más de verduras, tiene un aderezo diferente por lo cual si haces ambas vas a notar que sí, su sabor no es para nada igual. Y aquí tengo parte de la ensalada, vamos a probarla aquí con ustedes. Queda muy rica, sobre todo que tiene que estar bien fría, pues es importante que la metas mínimo dos horas al refrigerador, nevera como le llaman en algunos lugares. Esto es por dos razones, una para que cuaje perfectamente en el molde de la gelatina, obviamente se forme esa rosca que queremos. Y la segunda es para que el sabor del aderezo se integre con el resto de los ingredientes. Como te mencioné, le puedes poner en el centro lo que es los aurulitos de brócoli, puedes ponerle más lechuga, puedes ponerle incluso manzana también, así gajitos de manzana y combinarlo con la ensalada. De esta forma le vas a dar un toque diferente. Puedes hacer la rosca como yo te mostré y la otra es simplemente llegar hasta el momento donde ya mezclaste todos los ingredientes, lo metes a refrigerar una hora, ya que esté frío pues ya lo sirve sin necesidad de que sea la rosca. Esto es para que se vea mucho más presentable, se vea bonito y te sirve también para una fiesta infantil, obviamente donde no son muchos invitados, una comida con las amigas o con la familia, que quieres como que ponerlo al centro y que cada quien se sirva y sobre todo que se vea bonito. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales. Como siempre, en la cajita de información te voy a dejar el listado de todos los ingredientes que utilicé en esta receta y en todos mis videos siempre encuentras el listado de los ingredientes. Muchísimas gracias por verme, les mando muchos, muchos, muchos besos y nos vemos en la próxima. Bye!